Buenas Buenas noches ¿Quién habla? ¿Quién habla ahí? Jonathan ¿Con quién desea hablar Jonathan? Este... Este número me marcaron a mi teléfono Ah, Jonathan, sí, permíteme Jonathan En este momento te comunico que fue mi primo el que te marco Permíteme Jonathan ¡Ey! Te habla Jonathan Te habla Jonathan Va Espérate, apúrate porque estoy en el baño Nada, nada Ahorita te lo paso Jonathan Buenas noches Buenas noches Aló, Jonathan ¿Qué? Hola, buenas noches Te saluda... Gustavo ¿Eh? Vaya, eh... Bueno, quería comentarte algo No sé qué es lo que pasa, me comentaron Eh... Tú estudias en la Andrés Veo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí? Ok, fíjate Yo soy hermano del licenciado Sánchez Él te da sociología ¿Eh? ¿Sí? Ok Mira, para que no gastes, eh... Eh... Saldo, si quieres te llamo yo ¿Te llamo yo? Pero hábleme a otro número A ver, hábleme a otro número Nos brinda el número en este momento Lo anotamos para que... Él pueda caer en la broma Nosotros le hablamos y él correspondió la llamada ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Lo tenemos ¿Sí? Hola, buenas, hoy sí hablo con Jonathan, ¿verdad? Sí Ok, bueno, mira Jonathan, eh... Es muy sencillo, es muy fácil Yo soy hermano del licenciado Sánchez Que te imparte sociología en la universidad, ¿verdad? Sí Ok, ¿tú estudias licenciatura en laboratorio clínico? Sí Bueno, fíjate, te quiero hacer una pregunta ¿Tú conoces a Adela Margarita Guardado? Sí ¿Sí la conoces? Sí Ok, eh... ¿Tú tienes algún tipo de relación con ella o algo por el estilo? Para nada ¿Para nada? No ¿Seguro? Lo que pasa es que a mí me comentó, yo averigué algo, entonces yo acabo de venir de Nicaragua Entonces, eh... Me comentaron algo, no sé, que quizás vos la piropiabas y cosas así Entonces, yo a ella, o sea, yo ya estoy cansado de ella Porque yo sé que ella siempre se le insinúa a los hombres y todas las cosas Entonces, quiero que me digas, ¿qué pasa? Pues, si no, igual yo la puedo mandar, ya la puedo cortar Porque no sé, pues, o sea, yo soy hermano del catedrático Averigué con, con el licenciado Sánchez ¿Cómo lo conoces? Que te da clases Un viernes, ¿verdad? Entonces, yo le dije, mira, mira hermano, necesito que me averigües Eh... ¿Cómo se comporta ella? Entonces, me comentaron que a veces vos le tiras piropo o cosas así Entonces, no, no, no sé, la verdad, no sé Quiero que me expliques Sí, sí, o sea, pero, o sea, nada, nada, nada Pero, sí, yo como un compañero, vos Ajá Todo, todo tranquilo Sí, la molesto y todo, pero no, nada, eh Yo, yo me siento un poco incómodo, ¿me entiendes? ¿Cómo la molestás, decir? ¿Cómo la molestás? ¿Cómo? ¿Cómo la molestás a ella? ¿Cómo? Así, o sea, normal ¿Normal? ¿Normal? Fíjate que yo, yo le, yo le dije a mi hermano, mira hermano Le dije Tú me conoces como soy Y, y, o sea, yo soy un hombre trabajador Le digo, pues si alguien quiere, quiere arruinar mi vida Pues yo también le podría dar nada a él Yo no soy vengativo ni nada Pero sí le podría yo decir a mi hermano Que te aplique en tus exámenes y toda esa cosa Que te cueste Porque, si sos, si sos vos el que se anda metiendo No, para nada Para nada Porque, o sea Imagínate, o sea Que, 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 que más puedo pensar yo, pues Ustedes han tenido algo, han salido, no sé No, para nada, para nada O sea, pero, o sea, contame la verdad, pues No, eso es la verdad O sea, que, ¿quién le decimos a ella? Pues la fregámonos, pues nos vamos a reír y todo ahí Pero... Ah, o sea, que cuentan chistes y toda la cosa O sea, sí, es como un hermano Ella te coquetea, decíle, ella te coquetea ¿Ella te coquetea a vos? Para nada ¿Segura? Yo la conozco, yo sé cómo es Bueno, hasta ahorita no Hasta ahorita no Ahora ¿Vos le gustas a ella? Pues la verdad que yo sepa, no Que yo sepa, no La verdad Mira, si vos me decís Yo puedo hacer que mi hermano le repruebe la materia No, no para nada, no Yo le puedo decir O sea, porque... Mi hermano me conoce, pues Y sabe que yo, o sea Yo soy una buena persona Soy dedicado Trabajador Pero en este caso no me gusta Sí, sí, entiendo ¿Me entiendes? También podría yo conseguir una cita con el rector Que, también soy amigo Claro, claro Del ministro de Educación Igual Y los puedo Quedar bloqueados en toda universidad O sea... Porque no es así, pues ¿Me entiendes? No, pero tranquilo, es así Fregamos y todas las cosas, pero... No, no, no ¿Cómo fregan, pues? A mí esa fregadera me insinúa a... A que les gustan, decir ¿Pero cómo fregas? A mí esa fregadera me insinúa que ustedes, no sé, pues... Como a cualquier compañero ¿Cuántos años tenés? 18 ¿18? Sí ¿Ya sos todo un hombrecito? Sí ¿Ya no es para que andes con bromas? Esto ya es serio ¿Alguna vez se han besado? ¿Alguna vez... No sé? Para nada, para nada ¿Seguro? Sí, sí, sí ¿Y si tuvieras la oportunidad, lo harías? Además, o sea, yo... Yo tengo mi novia, respeto y todo Tranquilo ¿Y si tuvieras la oportunidad de besarla, la besaría? Sí, atención, ahora... Mira, yo la conozco a ella... Yo conozco a Adela y cómo es... Y yo ya me estoy cansando, pues... ¿Entendés? O sea... Es bien difícil... Entonces yo quiero que vos me confirmes, que vos me digas... Sí, mira... Esto y lo otro... Bueno, conmigo sí, la verdad, no... No... ¿Entonces? ¿O no te gustan las mujeres? ¿Cómo no? Porque no creo... Es que yo... O sea... Mira, si mi hermano me dijo... No creo que él me esté sintiendo, ¿me entendés? Ajá O sea... Quiero que me seas sincerero, pues... O sea, porque... Con ella yo la corto y ya... Sí, sí Y te dejo el espacio libre ahí... No... No... ¿Me entendés? Bueno, no... Entonces decime la verdad... ¿Te gusta o no te gusta? A mí no... Pero me han dicho que le tiras besos... Que le coqueteas y toda la onda... Pero que hasta ahí no más... Uy... No, no, no... ¿Entonces me estás dando mentiras, mi hermano? Bueno, ya no sé lo que es la verdad... No sé lo que te dije... ¿Eso que te estoy comentando? Pero... Pero no, para nada... Quiero que me seas sincero... No... ¿Tú estarías dispuesto... A perder... A quedar bloqueado... En todas las universidades... Para no poder estudiar... Por culpa de ella? No... Yo creo que nadie... La verdad... Vaya, ¿ves? Entonces... No me... No me... No me forces a mí... A tomar ese tipo de acciones... Sí... ¿Me entendés? Sí... O sea... Decime la verdad... Para nada... No... No... Todo tranquilo... O sea... ¿Te gusta o no te gusta? Para nada... No... Entonces... ¿Quién le estás dispuesto? Bueno... La verdad... No sé... Si quieres... Podemos hablar de frente de ella... Yo puedo estar ahí también... ¿Título S? Sí... Con gusto... Bueno... Puedo llegar a la universidad... Si quieren... Bueno... Los viernes... Los viernes... Es el único día que puedo llegar... Sí... ¿A las 8 y 10? Que tienen la clase con mi hermano, ¿verdad? No... ¿Cuándo la tienen? Ocho... Quiero ver... Ocho... Veinte... Ocho y media... Ah... Pues ella me miente entonces... ¿Por qué ese horario me había dado? Ocho y media... Ah... Ocho y media... Ajá... Ah... Pues ella me está mintiendo... Porque son horarios que yo he preguntado... Mira... Ah... ¿En serio? Ajá... Sí... Porque la clase empieza a las 8 y media... Ajá... Ajá... Ahora decíme vos... ¿Qué medidas como hombre tomaría vos... Con ella? Imagínate... Bueno... Ahí... Bueno... Fíjate que... Casualidad que... Este... Que yo puedo hacer algo similar... Ajá... Yo puedo hacer algo similar... Y pues... De uno como pues... Como novito... Ajá... ¿Te preocupa vos? Ajá... Y se enoja y todo... Pero... La verdad es que... Allá está en la persona... Con la que tú estás... Ajá... Sí... Entonces pues... Tienes la última decisión... Yo entiendo... O sea... O sea... O sea... Me pongo en tu lugar pues... Correcto... No... No para nada... Yo nada quiero... Pero a mí no me ha quedado algo claro... O sea vos... ¿Te gustan o no te gustan las mujeres? Porque... O sea... Si ellos me dicen eso... Entonces me quieren decir que no... Pues que... Que o sea... Vos sos del otro equipo... Sos del otro lado... ¿Me entiendes? No... Para nada... Por eso te pregunto... Yo te pregunto a vos... ¿Te gusta mi novia? No... Ah... O sea... Que la ves fea... Para nada... Tampoco... Ah... O sea... Que la ves bonita... No... No... Me da igual la verdad... Ah... Ah... La ves fea... No... Me da igual pues... La verdad... Ah... Te da igual... No... 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 Espérame... 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 Ajá... ¿Cómo? Señoras y señores... ¿Qué estará pensando... Jonathan en este momento? ¿Con quién hablabas? ¿Hm? ¿Con quién hablabas? Con mi mamá... Ah... Con tu mamá... Y tu mamá sabe de esto... ¿Cómo? Tu mamá sabe que vos te le andas metiendo a mi novia... Hombre... Fue... Pues... Es lo que me ha dicho el licenciado... Mira... Tu quieres pasar la materia de sociología, verdad? Claro... Entonces... Te puedo pedir un favor... No le hables... No le dirijas la palabra... No quiero... No quiero saber... Que te acercas a ella... No quiero que hagan grupos... Ni nada... Toda la cosa, ¿ok? Ajá... Por favor... Espérame, espérame... Sí, sí, sí... Ok, mira... Me acaba de caer un mensaje aquí... Ahorita... Sí, sí... Y... Me acaba de caer un mensaje... Claro... De... Ya sabes vos quién... Ajá... Diciéndome... Que te diga... Ajá... ¿Tenés alguna radio cerca a vos ahorita? No... ¿No tenés alguna radio cerca ahorita? No... Hay una canción... Ajá... Que ella te dedica... Ojo... Y que esa canción... En este mismo momento está sonando en la escala... Ajá... Ajá... Y hay dos chavos... En un programa que se llama... Noche Latina... Que fueron los encargados... De llamarte... Y decirte que... Todo lo que acaba de pasar... Y todo lo que te acabo de decir... Es... ¡Una broma! ¡No! 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 Jonathan... ¿Cómo estás Jonathan? Todo bien... Viejito... Todo esto ha sido una broma... No te preocupes oíste... Séme sincero... Esto es una broma... No te preocupes... Que no te vamos a dejar sin materia... No te vamos a dejar sin nota... Pero... Yo quiero que me digas si me haces sincero... ¿Te gusta o no te gusta ella? No... No te gusta... No seas mentiroso... Entonces la consideras fea... No... Para nada... Entonces... ¿La consideras bonita? O sea... La verdad no... Fea... Igual... Igual... ¿No te da igual? ¿Te da igual? Sí la verdad... No... No te creo... Ah pues mira... Este... Te voy a decir algo... Ella me imagino que te está escuchando en este momento... Ni modo compadre... Caíste en la broma... Te escuchó... Y escuchó todo lo que dijiste... Según ella... Según ella... Eh... Vos si querías algo con ella... Ajá... Así que... Ah pues... Está equivocada... ¿Cómo? Está equivocada ella... Jajaja... No... Se va fregando pues nada más... Jajaja... Mira... Pero... ¿Qué se dice fregando vos? ¿No? ¿Qué se dice fregando? ¿Qué se dicen? No... Fregando nada más... ¿Cómo se fregan pues? Jajaja... Jajaja... ¿Cómo se fregan pues? Estás al aire hija... Estás al aire... Ella te está escuchando ahorita... Jajaja... 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 Mandale... Mandale un beso... Mandale un beso a Adela... Mandale un beso vaya... No hombre... Como vas a querer... Mandale un beso a sí... Mandale un beso a sí... Mandale un beso a mí pues vaya... ¿Ah? Mandale un beso a mí... Puch... Jajaja... Salud Jonathan... Salud Jonathan... 10 con 31... Se... Comenzar... Cártala... Cártala... Cártala...